Bien preparan la silla de cambios Jorge Arbajosa, eso quiere decir que está bien de su golpe en el hombro de la León. ¡A León, Lakovic Vázquez! En el primer ataque con Lakovic en la esquinita y silbando, cuando le llega el balón es mucho, mucho rezo. Ahí está Lakovic, 6 segundos de posesión, sigue Lakovic, ahí va Lakovic de nuevo para Fran Vázquez. ¡Bien! ¡Otra vez la lucha, Lakovic Vázquez! Si el problema... Le quiere dar ritmo el Riga al Barça al partido. Lakovic, balón arriba, Andón y el mate. ¡Aliup característico! Clásico en el Riga al Barça, balón muy arriba de Xhaka Lakovic. Mucho bote en McIntyre para Berne Rodríguez. Berne con Lakovic cara a cara. El bloqueo de Archibald, le dobla el balón hacia adentro, recupera Bonifaz, Andón estuvo muy atenta ahí. La defensa del Riga al Barça para defender ese bloqueo directo entre Archibald y Berne Rodríguez. Ahí va Lakovic, penetra por el centro de Lakovic, dobla para Bonifaz, Andón, canasta de Andón, que lleva 6 puntos consecutivos. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Gracias.